¿Sabían ustedes que la tasa de interés para microcríbete en algunos casos llega hasta un 100% y también sabían ustedes que el crecimiento de los préstamos a microempresas han crecido de manera significativa, sin embargo en muchos casos no han provocado el efecto multiplicador que se esperaba, creando más problemas entre los microempresarios que las soluciones en términos de reducción de pobreza. Esto trae graves problemas a las economías y fundamentalmente, aunque la información viene de la India, tiene repercusiones en la República Dominicana. Con este comentario empezamos Visión Empresarial, su programa de 3 a 4 de la tarde cada domingo y por esta Teleradio América Canal 45 y por el Canal 12 de Telecable. Y saben que nos pueden sintonizar a través de la radio y también nos pueden ver en nuestra página de internet www.cifrasonline.com y también www.visionempresarial.tv. Y también nos puede comunicar a través de los teléfonos 809-227-2767 y 809-350-9675. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza número 115, esquina Alberto Laranjuez, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Gracias por continuar con Visión Empresarial. Y estamos en la sesión económica de la semana. Hay muchas informaciones económicas, una gran cantidad de información que se ha generado durante la semana. Pero nosotros tenemos básicamente tres temas en ese sentido. El primero de ellos viene a cuento con lo que es el aniversario, la celebración del aniversario del Banco Central, en donde tuvo lugar durante la semana, específicamente el miércoles pasado, la primera conferencia de Macroeconomía y Banco Central. En esta conferencia participaron dos economistas destacados. Uno es Rodrigo Valdés, que es del FMI, y el segundo fue el licenciado economista Martín Redrado, quien fue presidente del Banco Central de Argentina. Estamos hablando de dos autoridades en materia económica. Pero lo que quiero señalar de todas las dos conferencias es un tema que a mí me pareció particularmente importante para nosotros, para la República Dominicana. Es el tema que decían ellos. Una de las cosas fundamentales de cualquier economía es que los bancos centrales sean creíbles y que haya credibilidad y confianza en lo que hace un banco central. A nivel internacional, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, los bancos centrales establecen las pautas para lo que es el desarrollo de las economías, básicamente a partir de lo que es el establecimiento de tasas de interés. Entonces, en ese caso, estamos hablando fundamentalmente del hecho de que cuando un banco central es creíble, el sistema financiero sigue lo que dice el banco central y los mercados financieros se activan en función de lo que dice el banco central o se desactivan en función de esto mismo. Pero en el caso de la República Dominicana, particularmente, yo entiendo que el banco central ha logrado un liderazgo y una solidez en términos de lo que es una institución de carácter público. Y lo digo de esta manera porque me pongo a pensar si no creyéramos en las estadísticas que da el banco central. Y cuando digo que no creyéramos, no estoy diciendo que no haya cuestionamiento en cierto sentido, en alguna medida y en algún momento, pero lo fundamental son estadísticas que hay que creer y son estadísticas que hay que seguir. Entonces, en este caso, nosotros entendemos que la solidez del banco, desde el punto de vista de lo que es la estructura organizacional, de lo que es la permanencia en el tiempo y de lo que es el grupo de economistas que nosotros hemos podido aunar en ese banco, ha sido importante para la República Dominicana. Porque me pregunto en esa misma línea, ¿qué hubiera sido de la República Dominicana si el banco central no fuera creído? Probablemente hubiéramos tenido toda la crisis que tuvo Argentina en un momento determinado, la crisis que hubo en los años 90, los años 80 y 90, en Sudamérica y específicamente en Brasil y en México. Pero nosotros en la República Dominicana hemos podido construir una imagen de un banco central sólido, con un liderazgo relativamente fuerte para lo que es y en comparación con las demás instituciones del Estado Dominicano. El segundo tema que quiero traer a colación es el anteproyecto de ley de economía solidaria que ha sometido al Congreso, o que sometieron al Congreso unos 25 diputados. Y este anteproyecto de economía solidaria lo que busca es fundamentalmente crear un marco legislativo para que los trabajadores, mayoritariamente microempresarios y chiriperos, contribuyan a la generación de riqueza en el país. Eso me parece ideal desde el punto de vista de lo que es el papel de los diputados y de lo que es la importancia de una ley de economía solidaria. Y dice que lo importante de esta ley es que va a procurar o que va a fomentar que trabajadores autónomos que fundamentalmente y principalmente no tienen acceso a lo que es el sistema de seguridad social puedan de alguna manera generar su propio empleo y también en la medida de lo posible generar empresas que creen empleo y también por esa misma línea pueden llegar a formalizarse. Creemos en este programa que esa es una importante iniciativa y que debe ser aplaudida y que también debe ser aprobada por el Congreso. El último tema económico viene a cuento con la entrada, con el inicio del programa, el comentario inicial que hicimos con relación a que existían en alguna parte del mundo préstamos, tasas de interés para micropréstamos que llegaban hasta un 100%. Oigan esto, hasta un 100% las tasas de interés para determinados préstamos. Y esta información es de la India. Entonces, miren, hermano, ¿por qué Franklin va a dar una información de la India? ¿Qué tiene que ver esto con la República Dominicana? Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, básicamente aquel que está dirigido a la microempresa, el de la India, ha sido copiado de ese país por casi toda América Latina y también por la República Dominicana. Pero oigan lo que está pasando en la India. Dice, el movimiento de los microcréditos, que se suponía iba a generar millones de empleos y también iba a sacar de la pobreza a millones de personas, está, de alguna manera, ha perdido los estribos y está prácticamente en bancarrotas. Y dice, instados por funcionarios de gobiernos locales y políticos, principalmente, miles de deudores han dejado de pagar los préstamos. Y ustedes saben lo que significa dejar de pagar préstamos a millones de personas, las repercusiones negativas que tiene para toda la economía y para el propio sistema financiero. Pero esto tiene una explicación. En algunos casos han arrestado a prestamistas porque han descubierto que estos engañaban, no solamente con tasas altas, sino con sistemas que duplicaban las deudas. Pero aún más, refiere la información. ¿Qué鉛as? No. No. No.